Mega News Deportes Camino al Mundial es una presentación de Noi Café. Búscalo en todas las tiendas Walgreens. Desde un dólar te puedes tomar tu cafecito sabroso de Noi Café. Y es una presentación de Panini. Panini, el álbum oficial del Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Búscalo en todas las tiendas Walgreens y en los distribuidores autorizados. Panini y dile gol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Mundial Sudáfrica con Pedro García. Bueno, vamos a hablar hoy de México, el equipo que goleó a Estados Unidos en la final de la Copa de Oro de Naciones de CONCACAF y que llega a este mundial precedido de la fama de ser el gigante centroamericano, múltiple campeón de las competencias organizadas por CONCACAF. Tendrá a Pavel Pardo, a Vela y por supuesto a Cuauhtémoc Blanco como sus hombres grandes a la ofensiva. El equipo del Vasco Aguirre será un animador en el Mundial. Noi Café presenta el palmarés futbolístico de México, campeón del Mundial Sub-17 en el 2005 y dos veces llegó a los cuartos de final. Y Panini te presenta el calendario de los Juegos del Mundial. 11, 17 y 22 de junio serán los compromisos de México en Sudáfrica. Amigos, gracias por su atención. Esto fue Camino al Mundial. Mega News Deportes Camino al Mundial fue una presentación de Panini. Panini, el álbum oficial del Campeonato Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Búscalo ya en las tiendas autorizadas y en todos los comercios Walgreens a nivel nacional. Y fue una presentación de Noi Café. Noi Café, el mejor café para ti. Búscalo en todas las tiendas Walgreens y a un dólar disfruta del mejor café. El de Noi Café.